Hola amigos, ¿cómo están? Paula Andrea Dachamorro aquí en su segmento Saber Vivir de la revista de Sol a Sol. El tema que tengo preparado para ustedes hoy es cómo disminuir la cantidad de calorías. Creo que muchos de ustedes antes de comenzar el año hicieron su lista de propósitos y a veces dentro de esas listas de propósitos está que quieren perder peso. ¿Cómo hacemos para perder peso? Lo primero es entender que el peso depende de algo que se llama balance energético. Quiere decir que nosotros ganamos peso de acuerdo a la cantidad de energía que ingerimos y la cantidad de energía que gastamos. Nuestro cuerpo gasta energía con la actividad física, por eso si tenemos interés en disminuir unas libras es importante incluir ejercicio e incrementar la cantidad de actividad física que realicemos. ¿Cuál es el tipo de ejercicio ideal? Yo les sugiero que busquemos el ejercicio que disfrutamos, que nos gusta, donde nos sentimos cómodos, donde el lugar es fácil de llegar, el ejercicio que realmente está dentro de nuestro presupuesto y que además disfrutamos al practicarlo. Les recomiendo que tengan en cuenta que para perder peso es muy efectivo el ejercicio cardiovascular. Sin embargo incluir algo de ejercicio de resistencia donde fortalezcamos un poco la masa muscular es necesario para mantenerla fuerte y nuestros músculos fuertes van a poder incrementar la tarrata metabólica y acelerar nuestro metabolismo. Sin embargo hay algunas personas que comienzan a hacer ejercicio tipo pesas y su peso comienza a aumentar y no logran obtener los resultados que quieren en disminuir la cantidad de grasa que desean. Lo más importante es que busquen una actividad que puedan practicar con regularidad, que la disfrutan y que sean constantes al realizarla. Por otro lado aparte de incrementar el gasto energético debemos incluir una disminución en la ingesta calórica. ¿Cómo vamos a hacer para disminuir calorías? Hay varias situaciones que tenemos que cubrir y más que pensar en una dieta que ya todos ustedes saben que pienso que las dietas no sirven es modificar ciertos aspectos y ciertos detalles en nuestra alimentación. El primer detalle es aumentar el consumo de agua y disminuir el consumo de bebidas dulces. Es importante disminuir las calorías provenientes del azúcar y cuando tomamos más cantidad de agua pues vamos a poder controlar mejor la ingesta de gaseosas, frescos y bebidas que aportan muchas calorías por los ingredientes que tienen y por el azúcar que contienen. Por otro lado tenemos que ser muy inteligentes en cómo servirnos el plato y cómo organizar nuestro plato. Ustedes saben que uno de mis diagramas favoritos es el diagrama del plato saludable en donde nosotros incluimos la mitad del plato con vegetales y ensaladas pero también tenemos un cuarto del plato en donde vamos a ubicar las proteínas como el huevo, el queso, el pollo, la carne, el pescado, el cerdo y otro cuadrante lo vamos a tener para incluir el gallo pinto, el arroz, los frijoles, la tortilla, la papa y lo que son los carbohidratos. Aquí también podría ser incluido lo que son el plátano, el maduro, la yuca, el quequisque. Si ustedes observan este es un plato muy diferente del que estamos acostumbrados en nuestro país ya que en nuestro país prácticamente todo el plato está lleno de arroz, frijoles, plátano, en la tortilla como bastimento o harinas. Generalmente las personas en Nicaragua consumen gran cantidad de carbohidratos en el plato y esto hace que la ingesta calórica sea mayor. Si nosotros logramos implementar que cada una de nuestras comidas respete estos cuadrantes donde fortalezcamos la cantidad de proteína, tengamos un control de media a una taza de carbohidratos o harinas y comencemos a incluir gran cantidad de vegetales y ensaladas, será un plato que nos permitirá sentirnos satisfechos, va a tener más vitaminas, minerales, antioxidantes y nutrientes que son importantes para nuestro cuerpo pero además nos permitirá ahorrar calorías y vamos a tener mejor resultado con el peso. Si queremos disminuir calorías tenemos que tener en cuenta que debe haber control en las salsas, en los aderezos que muchas veces aportan gran cantidad de calorías. Por otro lado recordar que debemos evitar las frituras. Cuando un alimento lo freímos incrementamos las calorías en 2.5 veces, por eso es mucho mejor comernos un plátano cocido que un plátano frito o comernos un pollo a la plancha que un pollo empanizado y frito. Realmente las cantidades no varían pero el solo hecho de vigilar la forma de preparación nos va a ayudar muchísimo en disminuir la ingesta calórica. Tenemos que tener en cuenta también que los quesos hay que controlar la cantidad de que consumimos. Una o dos onzas de queso es la porción que debemos de consumir en todo el día. Recordemos que una onza equivale a un trozo de queso del tamaño de una caja de fósforos. Por eso tenemos que tener en cuenta que el control y la moderación en los tamaños del queso que consumimos y las veces que lo hacemos es indispensable para disminuir calorías. A veces consumimos meriendas y las meriendas son altamente calóricas. Deben de comenzar a revisar las etiquetas nutricionales para que las meriendas sean a base de frutas, de yogur, de galletitas, de porciones pequeñas de rosquillas, 10 rosquillas es una excelente porción, de porciones pequeñas de maní o semillas, un puño pequeño 10 a 12 almendras es la cantidad ideal. Estas meriendas son saludables y además que aportan poca cantidad de calorías. Además van a permitir que tengan ustedes menos hambre. No se nos puede olvidar que para disminuir el aporte calórico debemos de controlar la cantidad de licor. Todos los licores aportan calorías y por eso el mejor licor es el que no se toma y así vamos a poder tener mayor control sobre las calorías provenientes de este tipo de bebidas. Recuerden, las dietas no son sostenibles muchas veces a largo plazo. Es mejor decidir hacer modificaciones de forma permanente en nuestros hábitos de alimentación para sentirnos más cómodos y obtener resultados en nuestra salud y obviamente en nuestro peso. Yo espero que puedan implementar todas estas estrategias y que pronto comiencen a ver los resultados que van a tener en su vida, en su cuerpo y además en sentirse orgullosos de ustedes mismos compartiendo un estilo de vida más sano que han decidido tener y que además lo van a proyectar a todas las personas que están alrededor de ustedes. Que tengan un buen día.